Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas noches, Lensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las disculpas del caso. Creo que la compañera les notificó que estábamos en unas pequeñas, leves dificultades para ingresar a la a la cuenta de Zoom, pero ya estamos acá. ¿Qué tal? Le voy a pedir si me ayudan con sus camaritas para que aprovechemos el tiempito que todavía no queda. De igual manera, vamos a procurar eh optimizar el tiempo y que también nos permita poder compartir un poquito más. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día? ¿Cómo han estado? Bien. ¿Preparados? Excelente. Solo con ese leve inconveniente que tuvimos en relación al al tema este de la de la cuenta. Pero ya estamos aquí. Eso es lo importante que ya eh logramos eh estar y bueno pues decirles bienvenido, bienvenidas. Y ahora pues vamos a trabajar un poco ya con lo que nos hace falta. Eh también mencionarles que eh los espacios que tenemos acá pues que la sesión o no pues lo vamos a aprovechar al máximo. También consultarles cómo van con su plataforma, han logrado avanzar, han logrado hacer las actividades, a ver cómo vamos. ¿Quién me ayuda para que me cuente sus avances? Y si no, pues vamos a iniciar con la clase. A ver, y los demás. Concepción, María José, Isamar, Ana María, Ana María, Ana María y Ana María del Carmen, Alicia, Caterin, ¿Qué tal? Vamos a ir iniciando. A ver, ¿Qué recordamos del aprendizaje del día de ayer? A ver, participaciones, los y las quiero escuchar. los quiero y las quiero escuchar. Hola, hola. A ver, ¿Quién comienza? Hablamos de de bueno, lo que es un influencer y un youtuber, ¿No? O sea, ¿Qué es la? ¿Qué es la diferencia? Que un influencer pues pues alguien, efectivamente, ayuda a la comunidad o ejerce un impacto positivo. Y que. Así es. creadoras de contenido que. Son diferentes. Que los que tenemos aquí son creadores de contenido, no influencer. No influencer. Correcto, Milcar. Ayer estuvimos hablando un poco de de ese tema. Iba en relación a la al tema que estábamos viendo que era el tema de marketing de conversión o el la estrategia como tal es la que vamos a trabajar ahora. Y vimos precisamente por eso algunos elementos y luego veíamos otros elementos que lo trasladábamos precisamente a ya como estrategia como como marketing de conversión. Y decíamos también que dentro del marketing de conversión teníamos elementos, por ejemplo, que no solamente tendríamos que hacer contenidos y que el contenido a la buena hay que ver al usuario como así, sino que también había que darle seguimiento. Veíamos también el tema de los chatbots. Vimos un poco de otros elementos como por ejemplo los chat en vivos. Hablamos también un poco incluso de las videollamadas que nosotros podemos hacer en algún momento para con nuestros usuarios y que estos pues de alguna manera sientan una cercanía, que sientan que nosotros no están hablando con un bot, sino que están hablando con una persona real. Y eso nos hace que también recordemos que la marca o el negocio o la empresa debería, debería o deberíamos darle la sensación o deberíamos de darle esa vida que se merece cada uno de nuestros emprendimientos o nuestros negocios. ¿Por qué digo darle vida? Recordemos que la marca, si bien es cierto, vende un producto o servicio, también la marca, el usuario o el cliente para lograrlo fidelizar, hay que hacerlo nuestro. Es decir, que al hacerlo nuestro significa que debo de hacer sentir que la marca le responde, la marca o el producto que estamos comercializando o vendiendo, pues está de acuerdo a sus necesidades, que cumple las expectativas y por eso decimos que la marca y que cuando ya hablamos de marketing conversacional o conversacional, estamos hablando precisamente de eso, que no solo sea vi una publicación, me gustó, me llamó la atención, quise comprar, sino que que la marca sienta o perdón, que el usuario sienta que la marca le está dando esa respuesta. Creo que todos nos gusta que cuando de repente nos cae un correíto, no sé si les ha pasado, que de repente le aparece un producto o servicio, puede que sucedan dos reacciones diferentes. Si es un producto o servicio nuevo y dice, por ejemplo, dice Nelsi, dice Amilcar, dice María José, estos son los nuevos productos o te estamos ofreciendo estos productos, pueden suceder dos cosas. La primera es, y ellos cómo tienen mis datos, cómo tienen mi información o, wow, qué bonito, me mandaron una promoción, me mandaron qué es lo que tienen en oferta. Entonces, esa, hacerle sentir al usuario a través de las diferentes plataformas, hacerle sentir al usuario a través de los diferentes medios, se vuelve parte del marketing conversacional y que este también, ya lo decíamos el día de ayer y lo vimos, decía, a grosso modo, ¿verdad? Que veíamos que este ya no solamente sea un prospecto, que ya no solo sea un lead, también que este sea un cliente o un consumidor. Recordemos que el prospecto es el que comúnmente conocemos o vemos o visualizamos como el buyer persona, el lead, ya lo vemos como ese cliente potencial y el cliente o consumidor, pues ya compra mis productos o servicios. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de marketing conversacional, este nos haga sentir todo eso. Pero no solamente hacerle sentir, y ya lo decíamos también en algún momento, que publicar es lo más fácil, que pensar que puedo comercializar, es lo interesante, porque cuando nosotros pensamos ya en comercializar, pensamos en una estrategia diferenciada, y cuando digo estrategia diferenciada, me refiero a que estamos generando una estrategia que es muy, pero muy diferente a la tradicional o a lo que comúnmente vemos en las redes. Vemos que muchos agarramos una publicación, la compartimos, y a mí me causa gracia que las personas se molestan cuando publican en la marketplace y los usuarios le dicen precio, y el precio ahí está, mire, y tienen tal color, el color ahí está, ahí está la descripción. El usuario siempre le va a preguntar, siempre va a querer saber por qué creen que el usuario pregunta. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué creen que el usuario pregunta? ¿Será que lo hace solo por querer preguntar o hay un propósito en particular? ¿Por qué creen que el usuario pregunta? ¿Ana María? ¿Alicia? ¿Izamar? ¿Las escucho? ¿Olis? ¿Olis, Olis? Hola. Hola, cuénteme. En primer lugar, creo que es para asegurarse de que la información que está ahí es perídica. Ok, ¿qué es perídica? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, Ana María, cuénteme. Gracias, Lucía. Yo creo que también porque el usuario no lee. En la mayoría de los casos, el usuario no leemos. Ok, el usuario no lee. Y si ya sabemos que el usuario no lee, bueno, nosotros pues debemos de estar conscientes de algo. Y ya hablando de marketing conversacional, ustedes se dan cuenta que el cliente también quiere interactuar porque el cliente, primero que nada, quiere saber si los precios que están ahí son los reales, si los colores que están ahí son los reales. Y quiere saber más porque él espera que la marca interactúe con ustedes, que el negocio esté interactuando. Entonces, quiere hacerse sentir que la marca les responde a sus necesidades. Entonces, cuando usted viene y empieza a ver esa pregunta, y muchos de ellos se quedan así como, bueno, a lo mejor compró o no compró. En medios tradicionales, ustedes lo ven cuando tenemos, por ejemplo, una tienda física o un local. Por ejemplo, de repente llega un usuario o un cliente y pregunta una vez, pregunta dos veces, pregunta tres veces, pregunta cinco veces, pregunta diez veces. Y usted dice, ay, viene don Fula. Un solo a preguntar viene. Y de repente, de la nada, llegó una persona y dijo, ¿tiene tal cosa? Sí, démelo. No anda preguntando ni precio ni nada. Y usted dice, ay, que así fueran todos los clientes. Ahora bien, no hace la pregunta si en realidad ese comprador no tenía la información. Si ese comprador compró por impulso, no. Ese comprador ya había investigado. A lo mejor, a la persona que llegó a preguntar una, dos, tres, veinte veces, era la persona que mandaba y le decía, anda a preguntar, anda a preguntar, anda a preguntar. Y al final, el que toma la decisión de comprar o el que compra, es ese. Y les digo esto porque en medios tradicionales, cuando tenemos siendas en físico, es lo común, es lo común. Hay clientes que preguntan una, dos, tres, y usted dice, ay, Dios mío, ya sé que me va a preguntar y usted ya sabe qué respuesta le va a dar. Pero en los temas digitales o en los entornos digitales, esto nos lleva a poder hacer una estrategia que sea diferenciada. Entonces, por eso es que cuando veíamos el día de ayer algunos elementos del marketing conversacional y dentro de esos elementos, no solamente veíamos, perdón, que este sea un consumidor, que este sea un lead que también compre, también veíamos aspectos bien importantes que están relacionados a la interacción que se tiene, por ejemplo, con un chatbot, con un chat en vivo, una videollamada, si estamos haciendo interacción mediante correos electrónicos, y si hay mensajería instantánea, que básicamente esta última es como la más notoria o la más asertiva en la actualidad, porque el usuario espera que usted le esté dando esa información. Pregunto, ¿estamos viendo mi presentación? Sí. Ah, ok, perfecto, es que a mí me acaba por ese mensaje que no se veía. Ok, entonces, mediante esto nos permite poder tener esa interacción, pero para nosotros lograr un marketing conversacional, ¿cuál creen que es el siguiente paso que se debe de dar antes de crear nuestro marketing conversacional? ¿Cuál creen que debería ser ese paso importante para hacer este tipo de marketing? ¿Cuál creen que debería ser un paso importante? ¿Cuál creen que debería ser importante? ¿O qué pasos deberían de ser importantes? ¿De acuerdo a lo que hemos visto en plataformas? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando no es? Le voy a dar una pista. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Día domingo o día lunes, ¿qué vamos a hacer en nuestra semana de trabajo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos, los escucho. ¿Qué hacemos? Veamos, voy a sortear y le vamos a dar la palabra ahorita a Caterin 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 Ok Isamar Ah, ok, Caterin ¿Qué es lo primero? Caterin ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros decidimos qué vamos a hacer durante la semana laboral? ¿Coliz? Quizás Agendarlo Agendarlo Ok Ok, perfecto O planificar Entonces dentro de la estrategia de marketing conversacional nos lleva a que nosotros primero planifiquemos Bueno, lo primero que hicimos ya fue pensar qué íbamos a hacer que era lo que acabamos de estar viendo acá, ¿verdad? Decimos, voy a hacer esto voy a generar este tipo de contenido cómo voy a interactuar yo ya hice la pensaje, hice el aterrizaje Ayer veíamos incluso una de las estrategias que podíamos implementar y hablábamos precisamente por eso de el marketing de influencers o el marketing con creadores de contenido y decíamos, bien, una forma que podría yo generar marketing conversacional podría ser a través del marketing de influencers decíamos con los compañeros pero luego aterrizamos que sería más orientado al marketing de creadores de contenido o con creadores de contenido entonces ya aterrizamos la idea otra de las formas podrían ser, por ejemplo dependiendo qué es lo que usted está también queriendo lograr por ejemplo, si usted quiere lograr se me ocurre fidelización de clientes podríamos hacer uso, por ejemplo, de un storytelling si usted quisiera lograr posicionamiento o reconocimiento de marca podríamos utilizar unos pequeños tutoriales dependiendo del tipo de negocio o emprendimiento podríamos utilizar de pronto unos webinars podríamos utilizar infografía si nuestro mercado está orientado a más información podríamos utilizar tips podríamos utilizar landing page toda esa pensada es decir, qué tipo de publicación voy a hacer es la que vemos precisamente en el paso uno que es, qué voy a hacer qué es lo que estuvimos viendo el día de ayer ahora estamos en un paso bien importante que ya estamos hablando de la parte de planificación por eso yo les hacía la pregunta que es lo primero que hacemos cuando por ahí por día domingo, lunes de nuestra jornada laboral para los que trabajamos en áreas tanto administrativas como en campo usted dice, bueno lunes todo lo administrativo o lunes le doy seguimiento a este tipo de clientes martes voy a hacer ruta por ejemplo voy a ir a la zona X de tal lugar y voy a salir del trabajo a tales y tales horas y voy a regresar a tales y tales horas miércoles voy a ir a la zona oriental jueves voy a ir a la occidental viernes le voy a dar seguimiento a los clientes que visité el día martes entonces usted está planificando su semana de la misma manera hacemos al momento de nosotros crear nuestra estrategia de marketing conversacional y usted dice bueno lo primero que voy a hacer es planificar ¿qué vamos a planificar? ya pensamos ¿qué vamos a hacer? ya tenemos claro que por ejemplo usted va a usar marketing influencers por ejemplo va a utilizar storytelling se me ocurre por ejemplo a Milcar en el caso suyo usted trabaja con algún parque memorial o con cualquier parque parque memorial ¿se llama? o así cementerio o así cementerio sí, sí sí, así es memorial no hay un parque en específico no trabajamos con ellos no hay no hay ni uno en específico ¿verdad? sino que a donde el cliente decida darle cristiana a su cultura a su ser querido sí, sí claro eso ya no nos quedamos nosotros no que ellos ah ok ok ellos ya deciden dónde lo van a hacer vaya pero por ejemplo imagínense que nosotros decimos se me ocurre un storytelling de un momento difícil se me ocurre ¿saben qué es un storytelling? primero que nada antes de dar pase a la a la pregunta ¿tenemos claro qué es un storytelling? es como una anécdota es como una anécdota gracias María José una participación más de qué es un storytelling es contar una historia es contar una historia vender un producto o un servicio sin vender el producto o servicio así eso es un storytelling ¿cómo lo podemos hacer? bueno por ahí tengo espero no me vaya a causar denme un segundito quiero ver si lo encuentro no me vaya a causar que me lo vaya a bajar youtube esperemos que no quiero ver si se llama ok vamos a ver pero es bien largo se lo voy a compartir en su momento a a whatsapp mejor se lo voy a compartir a whatsapp porque lleva como dos minutos y medio un storytelling es contar una historia sin vender la marca y la pregunta es ¿cómo se hace eso? sencillo un storytelling es cuando nosotros contamos una historia de algo y nos va transformando y cuando nos va transformando al final aparece en la marca esa es una forma de hacerlo por ejemplo ¿cuántos de nosotros hemos visto anuncios de coca cola que de repente no sé si se recuerdan el anuncio que salió creo que por ahí por no me recuerdo en qué mes salió pero previo perdón posterior al confinamiento de la cuarentena se recuerdan uno que que aparecía que nos tuvimos que encerrar decía llegó la familia y al final de repente se ven vasos de coca cola por aquí envases de coca cola por allá y empiezan a salir y en ningún momento dice coca cola nos acompañó en ningún momento dice consumimos coca cola nada de eso pero todos sabemos que lo que está saliendo es un anuncio de coca cola entonces muchos hemos visto ese tipo de anuncios es decir que vendemos una marca sin precisamente mencionarla entonces a mí se me ocurre por el tipo de negocio que en el que está Milka se me ocurre que podría hacer por ejemplo un storytelling de un momento difícil y la funeraria que diga al final funeral es tal acompañándote en tus duros momentos pero Katherine recuérdeme que trabaja usted en una oficina jurídica en la oficina jurídica ok por ejemplo se me ocurre en la oficina jurídica ven todo tipo de casos o es algún rubro en particular algún hay como se llama rubro especialización un área específica sería el área civil y y notarial ok por ejemplo en el área notarial se me ocurre un storytelling ahorita de pronto un señor y con su nietecito a la par caminando por no sé se me ocurre caminando por un por una manzana de tierra o por un campo pan de la mano y solo van caminando y al final dice bufet tal oficina jurídica tal acompañándote en todos tus momentos pero se entiende que el abuelo le ha dejado la herencia a su hijo pienso yo que podría ser contar cómo el bufet le ayudó al abuelito a darle la herencia a su nieto sin decir mire en bufet tal o en el despacho tal le ayudamos a don Emiliano para que le diera el terreno a a a Pedrito que se yo entonces ese esa historia usted dice ah ok eso es lo que yo quiero vender hacer que dentro de mi estrategia de Inbound Marketing permitirnos contar una historia hacerle sentir al usuario que nosotros estamos en ese momento y le vamos a resolver entonces si se fija llevamos tres tiempos hemos hecho una estrategia Inbound Marketing con el marketing conversacional y ya usted dice bueno mire cómo es eso ustedes nos dan o pueden este asesorarnos por ejemplo a hacer una transición de una compra-venta se me ocurre un montón de cosas ahorita que podría ser funcional con el caso también utilizar un storytelling por ejemplo para el caso de del bufet y así podríamos ir analizando entonces no para todos los casos probablemente sea el más acertado un storytelling a lo mejor para otros casos sea más acertado por ejemplo un webinar no sé si está aquí la compañera que no sé si era aquí que había una compañera que trabaja en créditos no se recuerdan quién era la compañera que trabaja en créditos pero pongamos un ejemplo imagínense que una persona trabaja en el área de créditos para una X empresa se me ocurre que en el caso de ellos no podría ser un storytelling pero sí podría ser un webinar de educación financiera qué tipo de educación financiera pues el tema del ahorro dentro de la educación financiera podría estar el tema de se me ocurre el ahorro se me ocurre por ejemplo ayúdenme que otro tema en el tema de finanzas podríamos por ejemplo finanzas en el hogar podría ser un webinar una elaboración de un presupuesto un webinar de una planificación mensual de su hogar o sea hay tantas cosas o por ejemplo un webinar del buen uso de tarjetas de crédito o cómo poder este reducir costos o gastos fijos o qué sé yo hay tanto que podríamos hablar en el tema financiero que ahí quedaría perfectamente un webinar o por ejemplo el webinar sea orientado por ejemplo a se me ocurre que tal vez usted diga no tiene nada que ver por ejemplo una institución financiera se me ocurre pueda generar una estrategia de input marketing en la cual invita a un se me ocurre a un diseñador de interiores popular famoso qué sé yo para que dé como asesorías a las personas usuarias y ella dice bueno pues con una mínima inversión pero claro todos así verdad no tenemos para invertir entonces ahí donde entra la institución financiera y les dice bueno te está invitando el banco x banco banquito verdad por ejemplo viene banco banquito y le dice pero nosotros tenemos la línea de créditos o tenemos la línea de productos que le pueden ayudar a hacer su remodelación en la casa entonces a ellos podría funcionar en un webinar y estamos haciendo una estrategia de input marketing es decir atraer clientes a través del marketing conversacional y con una estrategia bien puntual entonces dice usted wow no se me había ocurrido que en el banco me pueden dar un crédito o se me ocurre mil dólares para arreglar mi patio para arreglar mi garage para arreglar el frente de mi hogar para hacer una glorieta cosas que podríamos hablar o pensar y usted dice wow no se me había ocurrido que la institución financiera tal el banco banquito me puede dar una línea de crédito por ejemplo para tres meses para seis meses etcétera o sea estoy pensando qué tipo de estrategias podríamos hacer o por ejemplo también pensando verdad en el compañero un webinar de los servicios que ofrece la empresa verdad en el caso del compañero Amilcar y así podríamos empezar pensando qué tipo de servicios ok se me ocurre un webinar que diga rompiendo los paradigmas en las funerarias no sé no sé se me ocurre tanto claro el título se vuelve atractivo te van a romper un paradigma una funeraria si eso es dolor eso es aquí eso es allá en el webinar usted se da cuenta que la 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 empresa no solo le vende así va así de manera fría el muy atado sino que le vende un acompañamiento le vende una atención le vende esto le vende lo otro entonces usted dice voy a romper el paradigma o rompeando mis paradigmas hay tanto donde nosotros podamos crear estrategias de inbound marketing solo habría que analizar cómo es nuestro mercado cómo es nuestro segmento y que este me permita generar estrategias bien puntuales entonces vienen ustedes y dicen guau en realidad difícil no estaba a hacer entonces ya por ejemplo en el caso de se me ocurre un webinar para la compañera Katherine en el el bufet donde ella trabaja qué tipo de webinar podríamos hacer Katherine ya con lo que hemos pensado qué tipo de webinar podría hacer yo había pensado cómo evitar las estafas inmobiliarias que es algo que se está dando bastante explicarle a la gente qué es lo que tienen que prever antes de formalizar una compra venta de una casa son dudas que pueden surgir verdad el evitar estafas inmobiliarias se me ocurre también tipos de asesoría al momento de comprar casas de comprar vehículos usted dice bueno pero mire eso eso se cobra sí tenemos claro que una asesoría para una compra venta de un vehículo se me ocurre de una carta de venta de ganado etcétera sí es una asesoría pero también acordémonos que todos los negocios hacen su inversión o de pronto usted puede decir mire y qué pasos o cómo se debería de hacer por si se me ocurre verdad pues yo todavía no pienso pasar a otra vida pero sí me gustaría por ejemplo dejarle a mis hermanos dejarle a mis hermanas dejarle las pocas cosas que he logrado hacer dejárselas a mi mamá cómo podría hacer una transición en caso de que me pasara esto entonces como dar una una asesoría con preguntas puntuales verdad porque tampoco nos vamos a extender a dos tres horas verdad porque también el objetivo es generar interés sin perder el interés entonces ya usted viene genera una estrategia le deja así dejamos la espinita dejamos la semillita y solo esperamos que esa semillita germine es decir que la curiosidad pues los haga preguntar y que esa curiosidad nos lleve a que eso se convierta en por ejemplo una pregunta que esa pregunta se convierta en una asesoría que esa asesoría se convierta en un cierre de venta etcétera etcétera entonces hay muchos pasos que podríamos hacer y si podríamos enumerar un sinfín de negocios no sé si Samar está por ahí Isa Isamar ok Ana María o Alicia hola hola Ana María recuérdeme hola Ana María Ana María recuérdeme en plaza integración trabajo en plaza integración cual creen que en el caso de plaza integración Ana María lo que ustedes ofrecen son locales que es lo que ustedes ofrecen o solo el servicio de del establecimiento así como tipo metro centro para tener un tipo metro centro pero más claro más pequeño es un centro comercial ok un centro comercial que podríamos hacer para que se vuelva atractivo bueno se me ocurre que en el centro comercial tiene amplio parqueo se me ocurre que en el centro comercial encuentre una variedad de productos de establecimientos un espacio familiar se me ocurren tantas cosas o por ejemplo podríamos hacer por ejemplo un un video un video podría ser hola no y le iba a comentar que dentro de lo que destaca que cuenta con una cancha también de fútbol ¿verdad? entonces no sé me acaba de dar así me acaba de dar lo que andaba buscando de la plaza integración ok elementos de cómo poder hacer que visiten plaza integración se me ocurre de igual manera un video donde sea un video de entretenimiento de repente se me ocurre que haya un partido que haya emoción o que haya un micro torneo de relámpago que se yo un micro torneo de fútbol cancha de fútbol me dijo si verdad si ok un micro torneo donde de repente se me ocurre que estén jugando los de lo único que recuerdo que está ahí es el coffee cup ¿qué otros están? está el coffee cup el zócalo los tres cerditos la capital de los típicos área de juegos para los niños burger ok se me ocurre el equipo del zócalo versus el equipo de los tres cerditos claro ahí es una estrategia que tendría que ser en conjunto para que no solo visiten la plaza verdad sino que también visiten los diversos establecimientos y que se destaque verdad que haya un atractivo bien grande que en este caso sería la cancha y no sé se me ocurren hasta incluso una botarga de cerdito la botarga no sé si ellos tienen botargas pero igual pensando con su mascota un video donde estén jugando y mostrar que bonita es la cancha mostrar un ambiente familiar o sea pensado claro esa tendría que ser una estrategia bien pensada compañera en la cual se integren todos los centros comerciales y que haya un equipo de producción pues sacando todo eso y que se vea completamente natural claro usted tendría que pensar por ejemplo para iniciar verdad esta idea es una producción un poquito más pensada se me ocurre que por ejemplo usted dice bueno voy a organizar con todos los del centro comercial un torneo relámpago de fútbol porque queremos impulsar la cancha para que también la cancha sea el atractivo para que visiten los diversos establecimientos del centro comercial y que no solo visiten los diversos establecimientos también que vean que el centro comercial es una opción para que puedan compartir en familia para que vean que también hay espacio de recreación etcétera etcétera organizamos un torneo relámpago se hace lo más natural posible es decir que no le vamos a ir a decir a los de las diferentes empresas mire que el objetivo final es sacar un video verdad sino que tendríamos que organizar esto motivando claro haciendo promoción en diversas redes y que esto al final obtener con un producto final un video resumen de qué es el centro comercial y todos los beneficios toda la recreación diversión que usted puede encontrar en este lugar entonces al final este video podría ser un video promocional de la marca o del centro comercial que ayude a posicionar no solamente acuérdese que en la visita de los en los diferentes centros perdón en los diversos establecimientos le dan una mayor o le generan un mayor impacto al centro comercial entonces se dice wow si hacemos esto ya se nos hace más fácil poder hacer que la las personas visiten este lugar entonces ya esto se vuelve una estrategia conversacional en la cual ya no solamente estamos pensando en la publicación como tal sino que también estamos pensando que el cliente ya visite los diversos establecimientos porque aquí estamos hablando de algo más grande aquí estamos hablando de varios varios negocios que están siendo parte de entonces si se fijan ese es como por darle uno Ana María de los tantos ejemplos que podríamos pensar que podríamos incorporar al momento de entonces si se fijan hay muchísimo de donde poder hacerlo muy bien preguntas hasta ahorita o que es lo que les está llamando la atención del marketing conversacional que me ayuda hola y los escucho hola la verdad la verdad que el marketing es bien amplio y es quizás lo que uno necesita es creatividad porque hay mucho mucho y ser como lo difícil es como ser bien acertado verdad y crear y crear como ese engagement con la gente que el público que nos interesa es correcto y fíjense que tanto así como como wow que seamos sumamente creativos yo lo diría mejor ser estratégicos porque fíjense que el tema de la creatividad la misma estrategia nos va dando la parte creativa y si por a ver qué motivo se nos hace falta un poquito por ejemplo usted me dice mire licenciada que el problema que tenemos es que no encontramos la manera de hacer un video ya es más fácil que usted venga y diga voy a contratar o voy a buscar a un joven que se dedique al diseño de videos o a la creación de contenidos por ejemplo hay tantos jóvenes que estudian diseño gráfico o han sacado cursos en temas de de diseño gráfico creación de videos para redes sociales etcétera que usted dice bien cuánto me cobra cuánto le puede cobrar por ejemplo por poner un precio que le venga y le diga mire le voy a cobrar x cantidad de dinero que sea menos de 200 dólares porque habría que ver también el tipo de producción que se va a hacer verdad no le puedo decir mire este es el precio pero en el supuesto que sean estimados bien la estrategia la tenemos pero nosotros no contamos con equipo no contamos por ejemplo para hacer un tipo de ese un video de ese tipo usted dice nosotros no contamos por ejemplo con cámaras adecuadas no contamos con computadoras adecuadas no contamos con los programas adecuados no sabemos cómo hacerlo vaya a estas alturas no va a venir usted a decir bueno lo que me interesa ahorita es echar a andar la estrategia entonces usted no va a venir y empezar cuánto le puede costar una cámara cuánto le puede costar un equipo cuánto le puede costar el programa creería yo así en buen salvadoreño que nos saldría más cómodo pensar que vamos a contratar a una persona porque nos haga una producción y nos tome y nos compre la idea de lo que nosotros queremos y que nos dé el producto esperar a pensar que voy a comprar un equipo que cueste tres mil dólares dos mil dólares y usted dice guau si solo en el equipo me va a ir una X cantidad y como el objetivo no es gastar grandes cantidades porque el marketing digital a esto nos lleva a que no tengamos que gastar grandes cantidades entonces usted dice bien sencillo contrato una persona que me haga el video de la producción que yo espero y le pago o hago la compra de este producto de acuerdo a mis expectativas que yo estoy esperando y a lo mejor esas expectativas van a ser superadas y se lo digo y se los comparto con muchísimo propiedad porque en algún momento y para un proyecto necesito ser comunicadora de profesión pero les voy a ser honesta mi rubro no es la producción de videos mi rubro en el área de comunicaciones es otra o mi área específica es otra entonces le digo a una colega mira yo necesito esto, esto y esto para este proyecto y la idea que yo tengo es así listo la producción que tuvimos porque era un evento de dos días bueno de hecho fueron cuatro días los cuatro días se dice wow pero mire la producción que hizo al final fue de dos minutos sí porque eso es lo que yo necesitaba y es más fue bien interesante porque la persona superó las expectativas de lo que yo tenía entonces ella sí entendió la idea sí entendió qué es lo que yo estaba necesitando pero cuando yo vine a ver el producto final yo casi lloraba de la emoción y por qué les digo esto porque a veces pensamos que cualquiera dice no soy con tanto programa para hacer videos sí claro hay muchísimos programas que nos gusta cuáles usted puede hacer un video y yo no le digo no lo haga pero si usted ya tiene claro que tiene un objetivo concreto por ejemplo en el caso se me ocurre que la compañera Ana María no sé si sigue por ahí sí aquí estoy locales disponibles no hay en el comercio en el centro comercial no ahorita si hay por lo de la construcción del paso de nivel tenemos varios ahí vaya entonces cuál sería la finalidad entonces en su caso de pensar que vamos a invertir en una producción digamos que nos saliera por carísimo el evento en unos pongámosle un número grande pongámosle unos dos mil dólares pensando que el evento se me ocurre del torneo relámpago de todo lo que hemos estado hablando que nos salga unos dos mil dólares sin patrocinadores ¿verdad? pensando que esa sea la muy inversión de lo que estamos hablando porque claro podemos hacerlo también a través de patrocinadores pregunto ¿qué tal si nosotros volvemos tan atractivo el centro comercial que al final usted dice de repente se dio cuenta que se quedó sin locales disponibles es decir que hubieron dos, tres, cuatro comercios que sí le vieron potencial y dijeron bueno si ahorita que está así el centro comercial que está esa construcción que todavía no la terminan que aquí que allá tiene demanda eso quiere decir que cuando eso esté finalizado la demanda va a ser mucho mayor entonces ¿a qué se vuelve? o ¿a qué? ¿cuál sería el ganar-ganar en este caso? de de hacer esto en temas de negociación hay una estrategia que se llama perder para ganar o sí perder para ganar usted dice bueno ahorita voy a perder o voy a invertir me gusta más invertir voy a invertir X cantidad porque yo sé que dentro de dos tres meses o dentro de un mes estos tres locales probablemente me hagan contrato de uno dos tres años entonces cuando usted viene hace la relación costo-beneficio de lo que vino a generarle esta estrategia de inbound marketing de marketing conversacional a través de un video en el cual usted hizo un evento dice wow o sea al final si hubo una inversión si es cierto la hubo pero esto vino a generar impacto y ya después lo promocionamos lo vendemos a través de redes sociales para que no solamente sea un atractivo para las empresas sino para los compradores los usuarios o los consumidores entonces usted dice wow al final en realidad caro no salió porque era más caro y si no confírmeme o me desmiente es más caro tener un local sin arrendatario que con arrendatario confírmeme o desmiente entonces usted dice bien yo tengo ya un arrendatario por ejemplo para tres años dos años un año no sé para cuánto hacen los contratos ustedes en el supuesto que los hagan para un año usted dice bien un año ya lo tengo asegurado quiere decir que en un año yo he recuperado un montón de veces la inversión no sé si me van a comprender con eso cómo funcionar y en ese caso la estrategia sí definitivamente hay que invertir entonces hay cosas porque aquí ojo con lo que estoy mencionando acá es por el tipo de establecimiento del que estamos hablando pero no quiere decir que para todos los establecimientos tiene que ser lo mismo porque para algunos no necesitamos tanto más de lo que hemos hablado entonces para cada uno de ellos en pocas palabras sí hay cómo hacerlo así de sencillo solo falta que nosotros definamos una estrategia entonces el inbox marketing no solo es publicar por publicar sino que tiene que tener una finalidad un objetivo claro concreto que sea específico que sea medible que sea alcanzable que sea realista y que tenga un tiempo determinado entonces si su objetivo es un objetivo es bajo el método SMART créanme que al final usted va a decir wow la inversión que hice bueno hasta mucho lo había pensado para hacerlo pero es precisamente por eso a lo que nosotros estamos haciendo o estamos desarrollando estas actividades de inbox marketing estamos trabajando en estos temas para que usted venga y dice ok este es el momento en el cual yo empiezo a hablar de la plaza porque de verdad Ana María tiene algo tan poderoso ahí y un mega atractivo que no todos los centros comerciales lo tienen y yo así le digo aproveche esa bondad que tiene el centro comercial para posicionarlo porque ahí tiene la competencia y esa competencia está bien grandecita sí la verdad que tiene razón es 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 un diferenciador y si nos está aprovechando ya después dentro de las de los diferentes tipos de anuncios después de esa producción ya empieza usted a posicionar el elemento diferenciador o la propuesta de valor que hace diferente plaza integración de todos los centros comerciales de la zona bueno sencillo tiene una cancha de fútbol donde usted puede ir a hacer sus torneos con sus amigos con sus vecinos con sus parientes con la empresa etcétera y si no tiene con quien jugar pues aquí aunque sean los compañeros vigilantes le ayudan a jugar no sé se me ocurren tantas cosas se me ocurren tantas cosas las cuales podríamos pensar que podrían ser parte o que nos podrían ayudar al momento de hacer este preciso estrategia preguntas hasta ahorita preguntas que tengamos en que dijo que se pueden hacer estas promociones en que o sea para hacer la la los reels o lo lo que estaba explicando los los videos ah es que hay diferentes vaya por ejemplo los reels los videos que podemos crear las mismas aplicaciones no dan la opción hay herramientas externas que podríamos utilizar o aplicaciones externas una forma de poder hacer si ya usted tiene por ejemplo se me ocurre usted quiere hacer una producción hay muchísimas herramientas y una de ellas que es sumamente sencilla sumamente intuitiva sumamente fácil de utilizar ya sea por método de paga o por versión gratuita se llama Canva es una aplicación o una plataforma que usted se registra o se loguea y usted puede crear desde videos presentaciones infografías catálogos una diversidad de contenidos que le pueden venir a potencializar su negocio entonces esa es la forma que usted lo puede hacer y que eso le permita pues vender sus productos o servicios para poderlos posicionar o en el mercado entonces esa es una forma muy práctica como les menciono no es difícil de utilizarla solamente es de explorarla explorarla perdón un poco y esa pues nosotros hacemos publicaciones de igual manera no requieren muchísima no son no son complejas son bastante intuitivas bastante sencillas claro hay versión gratuita que tiene sus limitantes en cambio en una versión de paga que la versión de paga no me recuerdo cuánto vale Canva en la versión de paga ahorita no recuerdo pero no anda ni por los 15 dólares ya me voy a recordar no sé que les esté mintiendo Canva por los 80 y algo el año algo así ah pero pero es el año Canva para que sale más barato el año sí 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 sale muchísimo más barato el año espérame quiero ver aquí hay uno que dice quiero ver no lo encuentro no lo encuentro anda 54 99 para una sola cuenta para un año 54 99 y si tuviéramos equipo verdad pero ya para equipo yo le yo le digo eh con un para una cuenta suficiente haga 54 99 entre entre 12 cuánto nos da cuánto nos da 54 punto 99 entre 12 sale como a 5 dólares el mes en el caso que usted diga voy a utilizar la versión de paga pero en la medio de lo posible con la versión gratuita usted puede hacer maravillas recomendaciones cuando vamos a utilizar esta aplicación o esta plataforma como criterio personal yo le digo utilice la versión gratuita y cuando ya usted pueda manejar o utilizar bien la plataforma valore si necesita o no hacer la inversión si usted considera que con lo que canva le ofrece inversión gratuita con eso es más que suficiente así para qué va a invertir en eso si ahí está la plataforma gratuita claro la diferencia entre utilizarlas la versión gratuita con la versión de paga recuerden que muchas veces lleva la marca de agua pero creería yo que eso al final se vuelve indiferente siempre y cuando nosotros generemos una estrategia bien puntual para el propósito que tenemos preguntas hasta acá aparte de la que nos habían hecho los compañeros y compañeras no bien dentro de la estrategia bueno nos habíamos quedado o estábamos viendo ayer vimos y ahora terminamos de aterrizar la pensada de qué es lo que voy a hacer ya veíamos esta parte la planificación la parte de la planificación es decir qué voy a hacer cuándo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer dónde lo voy a hacer claro en el caso del donde usted dice voy a utilizar redes sociales pero de repente usted dice dependiendo de su segmento para la compañera o para las compañeras que su segmento no es un segmento precisamente el consumidor final sino que por ejemplo pueden ser empresas corporaciones instituciones dentro de la planificación en vez de utilizar redes sociales podríamos utilizar esta misma estrategia pero por ejemplo en email marketing ahí le quedaría fabuloso por ejemplo promocionando en el caso de la compañera promocionando la plaza a empresas o negocios o comercios que estén interesados en posicionar su marca en ese lugar y es como una de las propuestas de valor luego de eso la parte del crecimiento cómo voy a hacer para crecer o hacer crecer la marca o el posicionamiento primero que nada debemos de definir un mensaje adecuado un mensaje concreto orientado a determinar quiénes son esas personas es decir por ejemplo en el caso y voy a seguir con el caso de la plaza de integración con la compañera a ver para quién cree que debería estar orientada la publicidad en este caso si lo que quiero es destacar que la plaza tiene muchos elementos y que sean atractivos para la población pero quiero que quienes ahorita compren o se posicionen sean empresas ¿será que la estrategia sería para un segmento llamado hombres y mujeres entre 18 y 60 años o podría ser una estrategia es decir hombres y mujeres entre 18 y 60 años que estén ubicados en redes sociales llámese facebook instagram tiktok etcétera o nos interesa más ana maría comercios que puedan estar en la plaza nos interesaría la red social o nos interesaría el email marketing perdón no sé si lo entendí pero en el caso de email marketing es más para los comercios para mí para los nuestros clientes ¿verdad? en el caso de las redes sociales es más para publicitar para los clientes de los de los de nuestros clientes perfecto justo justo así esa es la estrategia y eso es lo que que tenemos que aterrizar y decimos bien para los clientes de los clientes el tema de las redes sociales y se vuelve atractivo sí pero en realidad a mí no me interesa el cliente los clientes me interesa el cliente como tal quién es el cliente se llaman empresas por mencionar marcas se me ocurre go green se me ocurre se me ocurre este raf radio char puedo mencionar una cantidad de marcas es más hasta el compañero Amílcar podría ir a ir a vender sus productos ahí no sé si podría estar dentro porque a lo mejor se pueda perder el concepto familiar pero de una haciéndolo con una estrategia diferencial el tema de la de la funeraria podría venderse bajo otro concepto que ya no sea ese ese concepto de dolor sino que otra estrategia pero yo les estoy mencionando ahorita tantas formas cómo podríamos hacer volver atractivo el comercio y se dice wow esto sí no lo había considerado para poder hacerlo no sé si 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 me voy dando a entender cómo funciona esto luego luego tenemos crear la información correcta en los canales correspondientes conocer el momento adecuado y siempre hacerlo es decir que no solamente lo voy a hacer una vez el marketing conversacional sino que este marketing puedes hacer que el usuario lo vaya conociendo lo pueda tener lo pueda lo pueda comercializar o se le vuelva atractivo bien preguntas hasta ahorita señoritas y caballeros en relación a esto preguntas qué tanto se le ha vuelto atractivo es veamos polis polis se me durmieron hola hola para mí todo está claro muy bien ok así rapidito el aprendizaje de este día por favor el aprendizaje de este día hola me ayudan con el aprendizaje de este día hola bueno a mí me llamó la atención de de lo que mencionaba de que se puedan hacer videos sin mencionar una marca específica o sea sino que lo lleve a entender que eso es y él se le iba a preguntar si en eso pues lleva mencionaba el ejemplo de Coca-Cola si por ejemplo lleva colores o cosas así o sea cuando hablamos cuando hablamos de un storytelling dentro del mensaje es más que todo como una siempre se plantea como una situación de ciertas cosas en las que la marca lo puede apoyar o qué sé yo hay uno que me gusta que es de Nike de repente son unas chicas que están entrenando y están trabajando duro y de repente usted ve en zapatos el logo Nike ven en las cositas del cabello ven las camisetas ven los pants ven los shorts ven el logo pero nunca dicen Nike usted sabe que esa rayita es de Nike y al final sí aparece el eslogan de Nike y se entiende que quien está sudando la camiseta en ese caso es Nike y ese es un mensaje de fidelización de posicionamiento etcétera hay tanto que se le puede generar a este storytelling como le decía para el caso suyo que es en el caso de la de la funeraria como es un tema que hay que saberlo manejar y se recuerdan que el otro día incluso vimos las redes sociales de la competencia y se dieron cuenta que en ningún momento vimos por ejemplo los los féretros vimos personas felices vimos personas compartiendo momentos entonces es de darle esa frescura a un tema sumamente sensible entonces se me ocurre en el caso de los bueno para esta fecha salen los ositos de Coca-Cola bueno yo lo relaciono que son los ositos de Coca-Cola pero los osos colares que salen ese es un storytelling tendría que ver el anuncio tendría que ver el anuncio porque algunos si son storytelling y otros no son storytelling algunos si otros no pero esa figura que dan que muestran los ositos esos y relacionan como Navidad y que no exactamente mencionan Coca-Cola si 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 es que la mayoría de anuncios de Coca-Cola casi nunca si se da cuenta casi nunca dice Coca-Cola como tal sino que es así como como más posicionamiento pero usted de repente escucha el sonidito el que tiene el característico de Coca-Cola usted sabe que ese es un anuncio de Coca-Cola porque se le facilita la marca recuerden que las marcas y en este caso cualquiera dice pero mire Coca-Cola ya no necesita posicionarse ya no necesita generar este contenido ya no necesita venderse y ese es el concepto que tenemos y decimos ¿por qué hace tanta publicidad? sencillamente porque lo que hace es mantener activo a sus clientes que es ellos hacen tanto un marketing hacen marketing conversacional hacen estrategias diferenciadas entre otros entonces usted dice bien hacen storytelling sí hacen un storytelling porque usted ya no necesita decirle mire compre Coca-Cola porque es rica porque aquí porque allá no ellos ya saben que lo que estamos vendiendo la marca se llama Coca-Cola y esa marca la relacionamos con familia la relacionamos con Navidad la relacionamos con este la relacionamos con lo otro y ya hay un sentimiento ya hay una se me acaba de escapar ya hay una identificación de marca con la con este caso con la bebida entonces sí la Coca-Cola hace muchísimo de storytelling que le permiten posicionar o seguirse manteniendo o haciendo ese branding en la mente del consumidor o seguir haciendo ese posicionamiento entonces sí es una estrategia que ellos utilizan por eso le digo habría que pensar qué tipo de de estrategia podría ser acertada para para su para el negocio donde usted labora para poder mejorar o incrementar ese alcance o ese engagement con los clientes potenciales y que esos clientes potenciales pues ya no solo sean clientes potenciales sino que sean mis usuarios o consumidores bien no sé si había alguna otra pregunta si había alguna otra pregunta en relación a si no pues vamos a ir dando por finalizada y de verdad muchísimas gracias por la esperita por los inconvenientes presentes con la con el acceso a la a la plataforma a la cuenta de Zoom pero agradecerles verdad nuevamente su tiempo hemos procurado tomarnos los los minutitos o cumplir con la hora de trabajo para que pues ustedes saben que cada minutito en este entorno cuenta así que a descansar aprovechar el tiempo para actualizar la plataforma si no lo hemos hecho y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 8 un puntito pasen una bonita noche descansen y nos vemos mañana buenas noches gracias descansen gracias descansen